Las asignaciones… O sea, estarse atentos a las puertas que abrís… Voy a volver a poner la de las curaciones extra, ¿vale? Que tienen Alarmax. Eso es para ti solo, de CLM. Ah, creo que no, ¿eh? Sí, sí, solo para ti. Oh, qué guay. Están para todos, ¿no? Bueno, yo no voy a comprar nada esta vez, porque antes he comprado… cosas para todo el equipo… Yo es que sinceramente, con el sniper este de primera, voy muy cómodo. Yo es que tengo un Barret. Barret y una Deagel, que sí, que son más azules, que son grises, pero… De balas… Son grises. Me… Joder, tío, vaya chiste. Llevo esto, llevo lo… Ya estoy listo. Mira, más horrible tiene el revuelo. Coge una ganzúa o algo. Ah… Yo lo tengo esta vez. Ni yo. Me la voy a comprar, de todas formas. Es por quitar el Taffer este. Coge una ganzúa. Había dejado aquí un arma aturdidora abajo. Ya… Aquí, joder, se llevo un 350. Ya, si hay otros mapas, me lo cojo yo. Venga, va fuera, vamos. Abrir a la verga. Qué asco. Voy un montón. En serio, es mejor estar ahí fuera. Me meto en la casa, mira a ver que hay. Voy a entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo reparen un poco de dinero. Eh, viene un pajazo ahí. Qué, qué, qué. Con esta vida tiene esa mierda. En el brazo tenía como amarillo, ¿no? Lo único que me saca un poco, aunque me... O sea, es como que me gusta... Casa de la derecha, casa de la derecha. Aquí hay un escondite. Vale, ganzúa, voy a abrir. Abierto, abierto, abierto. Venga, 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 aquí hay un boomer. También entiendo que va tan mal, porque todo esto está petado ahora de gente. Si teníamos de sniper, me la podéis dejar. Yo no uso de sniper, o sea que sin problema. Cargador rápido. Coño. Coño, me ha salpicado sangre de cuenca. Pasamos. Me estoy curando esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Llego. Me está echando unas pildoritas, perdón. Let's go. Sin drama. Eh, otro pajazo, pajazo, pajazo. Quitarse, 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 quitarse. Podré quitarse. Ya estoy agachando para atrás. Eh, cuidado. Un punter también. Y un hunter también, eh. Ya está, ya lo ha matado. Es que en el momento en que me deje ir, puedo dar el punto fuerte. Hay un punter también y hay un explosivo, eh. Explosión muerto y... Otro paja, otro paja. Moder con los pajas. Echarse para atrás, eh. Si me lo dejáis, le imoto es un tiro. ¿A ti? Pero es que no os quitáis del medio. Es que estoy detrás de ustedes. Pues avanza. No avanza, caso. No me voy a poner delante. ¡Otro pajazo! Otro paja, eh. Oye, loco. Y esta gente que no deja de venir, ¿qué? Le doy por detrás. Mira la casa. Buah, me acabo de comer una de polla, que flipo. ¿Quién me ha tirado? No, no, te he tirado con ti. Tenías tres comisetas. No, no, me ha tirado. No, no, me ha tirado con ti. Me ha tirado ácido en el suelo o algo. Menos mal que estaba aquí. Te levanto muy bien. ¡No! ¿Qué me han hecho esos cabrones? Vamos a ralentizarlo antes y no podía correr. Bien, pero muy bien. ¿Había botiquín aquí, cerca? Eh, sí, en la casa. Analésico. ¡Sí! No, oye, en la casa está el botiquín este. Por si hace falta. Aquí hay un armario botiquín. Úsalo, úsalo. Sí, de amor. Ese botiquín te pasa muy raro a usarlo. ¡Ah! No. Cuesta dólares. Cuesta cuatrocientas monedas. Cuesta cuatrocientas y pico cada vez que lo uses. Cuesta cuatrocientas. Vienen más, eh. Vienen más, vienen más. Vienen antes. Joder, me ha disparado una mierda el cabrón. Es que eres un hunter. Es un splitter hunter. Sí, ¿no? Es un splitter hunter. No sé si a quién puede oír. No te salta encima como el hunter. Perdón. Joder. Es que va fatal. Es que yo me veo. Por un momento delante Westerby, después de detrás. Ah, que estoy por aquí arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Monedas. Aquí tiene munición. Aquí hay munición dentro de él. Curas ahí. Meteros un… Meteros una… Sí, yo estoy curando. Hola. Ese botiquín es mío, eh, cabrones. Me lo metes. Me lo metes. Muchas gracias. Bueno, en verdad, coger esas vendas. Yo estoy bastante bien. Coger las vendas adolfo y échatelas. No, yo ya le he metido un… Yo ya he cierto. Yo no lo puedo. Necesito un segundo. Me vendo yo. Let's go. Es que se tiene que vendar el Serpy, que se ha tomado una Nagell y que no se ha vendado. Me da igual esto, eh. Hostia. No, 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 no. Cura, cura, cura. Qué destreza de grefas cura. Es que no cura, Serpy. Hombre, ya me la vida. Estoy haciendo… Serpy, ¿por qué te acabo de vendar? Ah, coño, pero no. Estaba por 80 de vida encima. No te cura… Que no te cura la vida… El analgésico es lo mismo. El analgésico es una vida temporal que se va callando. No, 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 va bien. Perdón. No, no, no. Perdón. Culpa mía. Recargando. Uh. Estuve con la diga pegando pepinazo. Pam. Hostia. Me habéis quitado los… He despallado dos tiros y el otro me habéis quitado. Vamos por culo. Oh. Vaya, cuidado. No bajéis como he hecho yo. Ya, no, no. Es lo que tiene la gravedad, amigo. Jejejejeje. No sabía cómo era el plan he hecho. Cuidado. Moñeras. Bien agachado, Serpy. Sí. Me lo quedo. ¿Dónde va? Este mapa me recuerda esta parte a uno del Left 4 Dead. Y el inicio del otro también me ha recordado. De una carretera. No deja de ser el mismo. Muy bien. Boomer. Ota bombas. Sí. Boomer. Atrás Adolfo, cuidado. ¿Qué es eso? Recargando. No veo el cabrón lo que aguanta, eh. Son Boomer del team. El Boomer decidió ponerse una dieta de Instagram. Pregunta. ¿Explota? Sí. Sí, sí. Claro, claro. Barril rojo. Explota. Ok. A ver, Tele. Videofuegos. No sabía que es flamable si necesitaba es flamable. Hay otro gordote ahí, eh. Cuarto. He escuchado otro… Tenéis gente atrás, Serpy. Vaya teleport se ha marcado aquí el colega. Joder. Joder. Me parece que se hagan el golpe antes de la animación, eh. Sí, sí, sí. Total, total. Coño, qué susto, tío. Casi me caigo, ¿no? Hunter. Una puntadora. Apuntadora. 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 El Hunter que te vomita es una… Parece que no se puede rodear. Por encima. Eh, ganzúa. Si alguien tiene. Municiones. Eh, munición. ¿Qué te ha hecho yo? Recargando. Au. Ah, no. Ah, no. Garzúa. Te entendí mal. Pensé que era éliter. No… Pajero. Ahí. ¿Dónde? Marcao. Un matón en el brazo. Ya, pero se llamó mejor como no. Yo le llamo pajazo. Que te soy sincero ni lo he visto. Tiene que haber algún modo. Vaya. Nunca se sabe. Eh… Venga, le voy a dar yo a munición. ¿Qué me estás esperando? Ya vienen. Muchos portados. Anda. Víjate. Eh, en la escalera, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Ahí va. Ahí va. Marcao. Me he movido. Me he movido, eh. ¡Fuego! ¿Qué hizo? ¿Quién tiró ese fuego? ¿Ese fuego qué ha sido, tío? El tele. No, yo no he sido. Ah, ¿no? He salido corriendo ahí en plan de… ¡Fuego! Has dicho como ser culpable. Sí, sí. Total, lo sé. Eh… Eh… ¿Ese fuego qué ha sido? ¿Qué ha sido? Necesito munición. Por favor. Como si te llevarás nada. ¡Hostia, el pajazo! ¡Hostia, el pajazo! Muerto. Queda el boomer del gym. Muerto. Muerto. Está tocado el boomer del gym, eh. ¿Otro boomer del gym? ¿Dónde? Están acabadas. Por arriba, por arriba, porfa. Llave está para atrás, eh. Es que no hay duda. ¡Apuntador! ¡Apuntadora! Me la da cara con la destrucción. ¡Hoffman! ¡Atento a tu línea de misión! Lo siento. No tengo mucha munición. Yo tampoco. Os puedo decir que no tengo nada. He escuchado un boomer, creo. He matado una apuntadora yo. Es que me he cargado yo. Es que me he cargado yo, es que me he cargado yo. Vale, tengo que volver a cambiar. ¿Qué hemos necesitado? ¿Qué hemos necesitado? Yo voy a volver a coger la pistola que he dejado ahí arriba, eh. Argonone, en concreto. De… de… M4. ¿Quién ha puesto esto en mi mochila? Pues sí, como aquí, ve. Devuelvo… devuelvo la magnum a quien la quiera. ¿Cómo te la tiro? Voy a coger esto. Eh, ha tabulado. Aquí hay material. No, eso no es sniper, mamón. Eso es lo que he llevado. Es sniper es una bala suelta. A ti narices cogí esto. Llévate… lo que no podamos, no lo llevo. Vale, vale, vale. Me cojo un millón. Claro, que yo voy solo con sniper. Vale, eh… dineros. ¿Sniper aquí? Vale, ¿dónde vamos? Habría que recargar esto de alguna manera, ¿verdad? Adolfo, ¿quieres un botiquinazo? No. Eh, hombre… Estaría bien, ¿no? Me esperaría… Deja de moverte. No tengo por qué hacer esto, ¿sabes? Es que me ha curado mucho y tengo muy poca vida límite. No tenéis ganzúa, ¿no? No, tío. Se supone que tenemos que subir por aquí, chaval. Y ahora… Ah, que escalan. Vale, vale, vale. Oye, niño… La costumbre de… De que… Cuando le he hecho… Claro. Tengo que recargar. Tiene que tirar de pipa un poco, ¿eh? Yo estoy tirando de pipa yo. Más les vale tenerme miedo. Vamos, vamos, ya, vamos, ya. Me lo pido. ¡Eh! ¡Aquí! Abro. A ver, a verla. El poder de la puerta. ¿Eso no tiene ganzúa? Eh… ¿Quieres probar esto? Tiene la SCAR. La supernometa es buena media. Oye, estás de suerte. Yo voy a dejar… Voy a dejarla de esto, eh. Voy a dejarla a la barre, lo siento. Voy a coger la SCAR, pero porque no tengo balas de… Hostia, si es la mierda. Desnipe, desnipe. Toma, toma, toma. No, no. Es un M1 el mío. Eh… Boomer. Para algún lado. No, es un pajazo, pajazo, pajazo. La mira… La mira de la SCAR. ¡Joder! ¡Epa! 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 ¡Sí! ¡Qué coño me ha disparado! Yo… La pistola esa tiene una… Que… Yo ya estoy lista. De cambiar el puñetazo por el cuchillo… Hacer red. Me he dado tiempo de ver qué balas eran. Oh, no, mira. Me vendrá bien. Corre, corre. De las que llenen… Hay que llenar el generador de gasolina. Me estoy curando un momento. Hay un botiquín adentro, eh. De la caja. Es Remugio, Remugio. ¡Ah, coño, que se acaba aquí! ¿En serio? ¿Qué es eso? Pues yo me he tirado el botiquín. No hace nada. Ya, tío. Vale, igual. Venga, va. El botiquín vale 150. Yo había que todo saldría bien. Yo me gasto hace 400. No, no vale más. El botiquín vale 300. 350, vale. Bueno, no pasa nada. Eh… Me encanta este juego, tío. Por fin, por fin. No por nada. Eh… No es algo que sea como… Haces así y ya está. Vale, eh… Voy a hacer yo ahora lo de cuchillo. Cartas chungas. El regreso del mal. Escapa por el puente de Evapu y dirígete… Vale, esto es… La misión normal. Escapa en el… ¡Ojo! Esta es la del puente, ojito. Esta sí que es de Rusia ahora. Esta es la última que hicimos. Esta es la de la torreta automática. Creo que no. Creo que esta era… Sí. ¿Era en dos o…? Era la última, era la última. No me acuerdo, no te voy a mentir. Pues resistencia física, que va. Más munición. ¿Qué nos va a hacer falta? Eh… Convierte tus golpes en cuchillo. A ver. Esa es la hostia. Esa es la polla. Yo no la uso apenas porque soy tontísimo, pero… Yo le he hecho que era desubierto y… Darme un segundo. No abréis la puerta, eh. No, no, no. Escucha… Quien necesita munición de pistola… Solo tenemos que cruzar el río. No seramos. Yo lo voy bien. Llenarse de todas las balas y así nos vamos dejando, vamos. Vale, vale. Yo estoy lleno de todo. Ay, sí. Menos de ti, bebé. La primera carga de esto es gratuita. ¿Para qué me picas? Ya sabéis que te voy a responder. Voy a coger ganzúa, ¿vale? ¿Me compro espacio para el equipo? Como veas. Yo he comprado… No, no merece. Escucha, yo antes he comprado vida para todos ustedes. Pues me lo he comprado ya. Yo he cogido… Botiquín y ganzúa. Ah, ¿puedo llevar dos ganzúas? Pues lo que compro. Claro, porque… La verdad que he comprado el… Ah, de puta madre. Pues me llevo yo dos ganzúas. Y me llevo… Un molo, ¿qué queréis? O un tubito que me compro, así guapo. Yo llevo dos molotov. Ha estado toda la pasta. Me llevo… Me llevo una bomba de estas de tubito, ¿vale? Voy a llevar una bolsa de munición. Derribado. Derribado. El auto-call está muy bien pensado. Eh… Chavales, a alguno le sobra un espacio. Tenéis eso y los lambres de espinos. No. Eh… No hay nada. Mucho bicho, eh. Cuidado. Yo he cambiado por el modo. Vale, no, no. Tíralo, tíralo. Abrimos. Abre. Juego en la carpeta, dejadme a mí. What? Eh… Una mierda de… Perdona, me ha dado un lagazo. Perdona, Serving. Me ha pegado un poco de la arcilla. Somos conscientes de lo que hay en el agua, ¿no? Este mapa hay que ir con… Hay que ir con paciencia… Con celeridad. Me está siendo mal a romper esto. Lo puedes decir. Ok. Quienes de rushear y no con paciencia es celeridad. No podemos esperar. ¿Alguien me recibe? Eh… Fescar. Eh… Celer. Ahí. Abro caja, abro caja. ¿Qué? No me he enterado de nada. Tienes una ganzúa. Ah, ¿dónde? Ah, voy. Perdón, perdón, perdón. Abriendo. ¡Eh! 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 Hay una carga gratuita aquí que la uso yo. Unición a tope. No sé qué viene ahí. No, no, es ese, es el pajero. Aquí, vendas. Lo he marcao. Lo he marcado. Non, échate para atrás, no lo has matao. No, no me he hecho. No, hombre, lo he marcado. No, yo lo he marcado, niña. Juntalo, juntalo, juntalo. Estaban haciendo muchas bolas raras. Digo que recargan. He tirado yo la carga, ¿no? No, buenísima, buenísima. Hay que ir por aquí, eh. Vale, vámonos. Vámonos ya, vámonos ya. ¡Eh! Muerta. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Munición de Sniper. Llenarse, llenarse. Aquí ahora ya sí que es modo rugby. Estoy corriendo yo, eh. Tú has hecho bola y he matado todo lo que hay. Estoy poniendo a quemar el camión, me quedo aquí un rato. No, 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 estamos más o menos de la parte. Vamos a hacer un poco de… Sí, exactamente. Avanzar… ¡Ay, fuck! Corre, corre. No me ha ruido, no pasa nada. No, 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 me he caído. Tú avanza, avanza, excelente. Es que estoy ascolda. Me he tropezado, me he tropezado. Escucha, ahora viene lo gordo, eh. Y por acabar el día, un viaje en barco. Antes, antes, cupido… La verdad es que no hay más con este equipo. Avanzar, no, detengo, detengo, avanzo tú. Gordo, 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 gordo. Tengo, lo tengo, a todo el fob. Muerto. Pajero, 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 pajero. No puedo, no puedo, no puedo. Está igual, da igual, no rayéis, no rayéis. Si no suelo, no pasa nada. Hostia lo que hay aquí, chaval. Corre, mira dónde disparas. ¡Mierda! Cuidao, cuidao, cuidao. Hay que levantarle. Sí, sí, pero primero hay que limpiar. No os preocupéis, yo tengo a grabar la infinita con la diga y estoy sobrado. Perdón. No, 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 porque se ha tumbado más de daño, acaso. Para, cabrón. ¿Cómo vais, cabrones? ¿Cómo vais? Adolfito está en pie. Limpiando. ¡Pajazo, pajazo! ¡Trash! Limpiado todo el lado. Si el equipo está ahí, será mejor que corra. No hay tiempo que perder. ¡Hostia! Tenemos que volar el puente. ¡Que corra el aire! ¡Que corra el aire! ¡Wow, wow, wow, wow! Otro hijo de puta de estas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí! ¡Lo feo! ¡Al la, al! Al puente, al puente. Al puente, al puente. Al puente, al puente. Al puente, creo. Buena, buena, ¿dónde? Vale, subimos, subimos. Necesito cobertura para recargar. Bueno, espera aquí. Dinero. Había dejado un paso del barco. Había dejado un paso del barco. Había dejado un paso del barco. Sí, esto es ahora. ¿Hay que ir primero donde es vosotros? Vale, vale. Tengo que estar aquí todos juntos, creo, eh. Voy, voy. ¿Seguro? Eh, sí, sí, sí. Pon arriba, pon arriba. Me estoy curando, eh. Pero no curéis ahí, cabrón, eh. Sí, la verdad es que no es el mejor sitio. Es que estaba, estaba así en zombies. No, ahí no se pone, perro. Me la he puesto mal. Ya, la verdad es que sí. La he puesto mal, tío. Y mira que la última ha venido por culo. Nunca la habíamos construido. No me acuerdo. La verdad es que la he puesto por... Yo sí me acordaba, perro. Si los demás tenemos juego de cobertura desde aquí. Bajazo y huntercilla de estas raras. Sí, el bajazo está dentro de un minuto. La huntercilla. Hay que poner cuatro. No sé. No se puede desmontar. No tengo yo, venga, va. No, no se puede desmontar. No, he dejado dos ganzúas, que lo coja otro. Me queda ahí, Serpi. Me quedo yo en la minigum. Es que era como lo hicimos. Vale, vale. Hay que ir ganzúas y explosivos. Alguien tiene... Déjalo ahí, Selen. Que tenemos que ir a poner la bomba, loco. Ah, vale. Luego volvemos, vale. ¡Voy, voy, voy! ¡Cuidado, unas coquidoras! ¡Cuidado, unas coquidoras! Vamos, venga. Salto, eh, Serpi. Vale. Salto, vale. Ya ganado. Voy a poner entre la última planta yo, ¿vale? No, no, pero si están los dos todos en la misma planta. Ah, vale, están los dos. Voy, 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 voy para abajo. Voy para abajo yo contigo, ¿no? Tengo yo la bomba. Vale, vente conmigo, vente conmigo. Yo tengo bomba también. ¿Quién viene conmigo? Bueno, vamos por otro lado. ¿Estás conmigo? Venga, vámonos. Aquí, aquí, aquí. Por aquí. ¡Mándalo, vámonos! Es importante rushearlo porque vienen a menos en la alfa. Vamos para este, vamos para este. Venga, va. Lex, Lex, Lex. Tira, tira, tira. Por aquí. Salta, salta, salta. Puedes. Cúbreme. Cúbreme. Cuerto. Cúbreme. Déjalo, no, le he dejado, déjalo. No, no, que tenía muy culo aquí. Otro barrio. Sí, sí. Vale, un minutito, chavales. Por aquí, por arriba, vámonos. Si ya te has acabado de jugar, mover el culo hasta aquí. Que hay un minuto. Pajazo, pajazo. Eh, no, no es un pajazo. Para arriba, da igual, da igual. Cuerto, va, va, va. Arriba, arriba, arriba. Tengo que recargar. Voy a irme ningún como en el comedor. Vale, no. Por aquí no es. Sí, sí, es por ahí. No, es por arriba, es por arriba. Más arriba. Por dentro, sí. Paja, paja, paja. Aquí arriba, aquí arriba, chavales. Venid aquí. Sí, 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 sí. Corre, Noni, venga, venga. Corre, Noni, corre. Corre, Noni, corre. No tengo estamina. No tengo estamina, coño. Que no, que lo tienes sin estamina. No te preocupes. Claro, claro, pero te digo. Os cubro yo, os cubro yo. Seguid curriendo. Vamos, Noni. Fajazo atrás, tened cuidado, eh. Está igual, está igual. Nosotros nos miramos atrás. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Qué es bajazo? ¿Dónde hay un bajazo? Ahí. Mmm. Lo han puesto más fácil eso, por eso, eh. Sí, hombre. Lo han puesto muchísimo más fácil, ¿no? Es lejos. Serpi, te tienes que echar que atrás. No, no, chaval. Uff, qué puta suerte, chaval. Oh, loco. Qué tensioncita. Lo han puesto muchísimo más fácil, Noni, porque si no, no lo hubiéramos pasado. Hubiéramos muerto. La otra vez, acuérdate, la de Peña que salía en el puto barco. Mmm. También os digo, ahora sabéis un poquito la movida, ¿sabéis? No, ya haces. No, no, no. ¿Tienen silenciado puñaladita? Vale, ya está. Hemos hecho la campaña. Nooo, quedan cuatro puntos más. Quedan cuatro puntos más. Hemos hecho lo que estaba en la alfa. Claro, ahora quedan cuatro puntos más. No, completada. Completada está fácil. Oportunidades restantes. No, queda, queda, amigo mío. Tres de cuatro para el primer acto. No me peguen, por favor. No me peguen, por favor. Dale a… Dale a listo. ¡Uh! El ordenador a 80 grados.